En esta oportunidad venimos a esta quebrada para poder ver en in situ una de las propuestas técnicas de control de flujos de detritos o de huaicos que se ha logrado ya implementar en el año 2016 previo al Niño Costero. Entonces hemos podido ver la efectividad que tienen estas medidas de control y esta visita se hace en el marco de la conferencia que el capítulo de Ingeniería Geológica ha organizado para difundir estos temas de gran importancia para la prevención de desastres, para la gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Y una de las principales características y ventajas que tiene este sistema de protección en comparación a estos diques de hormigón armado o enrocado, que este es un sistema permeable, es decir, permite que el agua, que es el agente movilizante, siga su trayectoria hacia aguas abajo, generando una presión inferior o una menor presión al momento del impacto sobre el sistema y a la vez genera una menor acción de erosión y socavación a nivel de la base del cauce como también de los respectivos flancos. Hemos organizado esta charla y con la presencia de los especialistas de la empresa Geobrook, que es una empresa extranjera que tiene base en América Latina también, al ver cómo podamos de pronto conocer bien su funcionalidad, la instalación, todo el procedimiento para su instalación y poder también plantear como una alternativa para otros lugares donde hay estos problemas de huaicos. Soy evaluadora de riesgos y me ha parecido muy interesante porque este tema en nuestra carrera es importante, saber este tipo de recomendaciones, este tipo de material que están usando y sobre todo concientizar a los gobiernos locales y nacionales a poder usar este tipo de trabajo. Bueno, me animé más que nada porque el tema del cual yo estoy más que nada interesado es la avenida de lodos, los ojos de lodos, los entritos, dado que más que nada para realizar, prevenir los riesgos en la vulnerabilidad en la zona, como había mencionado Atalud, aguas abajo, para poder recrear quizás escenarios que nos permitan buscar la mayor cantidad de poderes prevenir. Entonces quizás bajo otros tipos de metodologías tratar de buscar métodos, de calcular los movimientos de masa. Más que nada, desde mi punto de vista, quizás buscar métodos como los planos de estratificación de estos sólidos, de estos macizos rocosos, los cuales nos pueden permitir modelar y quizás mejorar los diseños. Estamos en un país con alto riesgo de desastres y que requiere que todos los ingenieros del Perú estén debidamente involucrados en la gestión del riesgo, por lo que hacemos una invitación a los colegas, ingenieros geólogos y también de otras disciplinas sumarse a esta, digamos, especialidad que es tan importante para poder aportar al desarrollo del país, pero desde una perspectiva de seguridad, evitando que ocurran tantos desastres que causan muchas pérdidas y retrasan el desarrollo en el país. Desde ya nuestras actividades como capítulo de ingeniería geológica, en el Colegio de Ingenieros, va a continuar llevando a cabo este tipo de eventos y tratando un poco de ampliar la masa crítica de profesionales que aporten al desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en el país.